La secretaria de Relaciones Exteriores negó a la defensa de Joaquín Guzmán Loera, analizar la orden de extradición que permitió que hoy esté siendo juzgado en una corte de Nueva York, por 11 delitos, y asegura que su extradición fue de conformidad con lo establecido por el Tratado de Extradición Vigente entre México y EU, luego de que los abogados defensores de Joaquín, el Chapo, Guzmán en México, pidieron al canciller Marcelo Ebrard, anular la extradición que firmó Luis Videgara ya que estuvo llena de irregularidades, la Cancillería informó, la Cancillería en pleno respeto de los derechos humanos del Sr. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien fue extraditado en el mes de enero del año 2017 a EU, manifiesta que no abordará su caso, o algún otro, en los medios de comunicación, juicio del Chapo podría alargarse hasta mediados de febrero, el asunto ya fue analizado, Reitera que el asunto de fondo ya fue analizado y resuelto por el Poder Judicial Federal, instancia que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, quien fue extraditado de conformidad con lo establecido por el Tratado de Extradición Vigente entre México y los Estados Unidos de América. Vicentillo Zambada se despide de el Chapo, no es mi enemigo pero tampoco un mito y remata diciendo, de conformidad con lo establecido en el artículo octavo constitucional, esta Secretaría de Estado en breve término emitirá la respuesta correspondiente a su escrito de petición presentado, y le notificará la misma en el domicilio indicado para ello, Cancillería atenderá a defensores de el Chapo por otra. Parte, subraya que la Cancillería está en disposición de atender a los representantes del señor Guzmán Loera por medio de la Oficialía de Partes como lo hizo los días 4 y 7 de enero del año en curso, siempre que se observen las disposiciones de seguridad para ingresar a las instalaciones y se ciñan a los procedimientos establecidos para tal efecto. Difunden foto del Chapo bailando con todo y pistola en la cadera. ¡Suscríbete al canal!